Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Como debe ser, este... José, por favor, en el fin de semana, este post fue publicado, yo creo que es originario de ella, ¿no? De la condesa, ¿no? Dice... Yo la vi tendencia y pregunté, ¿y qué fue lo que le di? ¿Y qué fue? Y le dieron. Bueno, bien. Entonces, dice, me uno a la campaña, prefiero un PRM con sus errores que a un PLD y sus ladrones, dijo ella, ¿no? Y se hizo tendencia. No, pero yo te dije, yo me levanté el domingo en la media y... Con ese fuego en el celular. Y con esa trending topic, ¿qué fue lo que pasó? Hay una expresión... ¿Qué se hizo? Una expresión social muy socorrida que se llama memoria contra olvido. ¿Cómo no? Entonces, si bien tiene mucho ala de verdad lo que dice la condesa, partiendo de que es originario de ella, pero es bueno recordar también en la condesa para equilibrar este debate que ella perteneció por muchos años, por muchos años a los gobiernos del PLD. Se benefició de los gobiernos del PLD. Ha disfrutó, disfrutó de todas las mieles del gobierno del PLD, trabajando. Que quede claro. Trabajando, pero fue en ese gobierno y fue en cierto modo compromisaria de la gestión de ese gobierno. Ahora el PRM tiene errores y también tiene ladrones que ellos mismos han sometido. Entonces, habría que equilibrar el asunto. Pero ahora es más simpático decir, yo simpatizo con el PRM. Ahora eso es simpático. Y es fácil además. Y yo pregunto con el post de la condesa, ¿qué es eso? ¿Una verdad? ¿Oportunismo? ¿Cuál de las dos? Diga usted. Lamentablemente, y la condesa sabe que la adoro y la quiero. O ingratitud. Ingrata. Ay, ¿y por qué tú dices ingratitud, mi amor? Totalmente. Te digo por qué. Fui que tú que lo mencionó. No, 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 son acciones. Ella estaba buscando otra palabra. Claro que sí. Exacto, yo estaba buscando otra palabra. Pero me la pusiste a mí. Tú estás diciendo que es ingrata la condesa. Es completamente ingrata la condesa. O sea, eso es igual que una persona que se va de una empresa y empieza a hablar mal del jefe y de la empresa. Ya si usted se fue por la razón que sea, amén, quédese callado, que se ve muy feo hablar mal. En este caso, la condesa, yo recuerdo haberla entrevistado varias veces, y en Dando Canela, en diferentes programas, y ella hablaba abiertamente, porque ella trabajaba, como tú dices, era trabajando, que conste. Sí, sí, claro. La condesa, eran las chicas meta, yo me acuerdo, ella, María María. Charmín. Charmín, exactamente. Y trabajaban, que conste. Trabajaban muchísimo, hacían muchísimos bienes sociales. Cumplían horario la mayoría. Completamente. Cumplían horario. De eso no cabe la menor duda. Y ella decía abiertamente, siempre, que ella estaba con Danilo. Yo soy Danilo, yo amo a Danilo, Danilo es mío. Pero ¿cómo, cómo? Claro que sí, porque ella trabajaba ahí. ¿Cómo así? ¿Te simpatizaba con Danilo? Claro, y Danilo fue que le dio la oportunidad y todo, y se hicieron eso. Entonces, se ve muy feo ahora que ella diga eso. O sea, se ve mejor que se quede callada. Y me disculpa, condesa, tú tienes todo el derecho de hablar, pero lamentablemente se ve muy ingrata, como tú dices. No me gustó realmente esa actitud de la condesa. Dama, ¿qué es el post de la condesa? Ingratitud, verdad u oportunismo. Tú sabes que hay una línea muy delgada, que uno tiene que tener mucho cuidado al emitir un juicio, porque cuando ella avise sus ladrones, yo creo que si hay una persona que sabe que en el pelea hay mucha gente valiosa, es la condesa, porque ella fue compañera de muchos. Y sabe que independientemente de que haya muchísimos casos de corrupción dentro del partido, también hay mucha gente valiosa, trabajadora y buena. Bueno, aquí hay un ejemplo de una persona que es miembro de ese partido, que trabaja aquí con nosotros, que ustedes todos saben, que es un boli barbalera boli. ¿Tú el mundo sabe que aquí el único que le le diste es él? Mi compañero. No, ahora. ¿Vos, ahora él es el único? ¿Cómo haces? Ah, bueno, porque tú eras antes, ¿verdad? ¿Verdad que tú eras antes? ¡Que tiren el video del compañero de la condesa! No, a mí no. Entonces no se puede generalizar. Yo creo que para tú hacer... ¡Que tiren el video del compañero de la condesa! ¡Eh, mira tu hermana, mira tu hermana! ¡Eso es ella que lo dijo! Y tú lo retuiteate. Ahora, claro. Tú lo retuiteate. ¡Cúchale! Tú lo retuiteate. Lo voy a llevar de monta. Entonces, señores, miren. Lo voy a llevar de... Vamos, vamos aquí. Para hacer oposición política, no hay que maltratar a nadie, principalmente cuando usted viene de las filas de ese partido. Para usted hablar a favor de una gestión, no tiene por qué pisar o maltratar a la mano que en un momento determinado usted agarró o le dio de comer. No me parece necesario. Hay personas que cuando yo los escucho... Pero es que ella ahora es independiente. Hay personas que cuando yo los escucho hacer una oposición, una oposición tan férrea, no sé por qué me molesta tanto, o por qué me lo encuentro que se ve tan mal. Tal es el caso también de Sergio Carlos. Yo nunca he entendido cómo fue ese cambio que de repente él se convirtió en esa persona que odia todo lo que tiene que ver con ese partido, bueno, y con el mundo ahora mismo, porque él te retira todo el mundo. Pero no sé. Y mire, es una persona que yo valoro muchísimo, respeto su trabajo y todo eso. Pero yo creo que se le fue la mano a la condesa. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Absolutamente todo el mundo tiene derecho a cambiar incluso el camino ideológico por el cual decide regir su vida. Todo el mundo tiene ese derecho. Yo puedo decir, como ejemplo, que en algún momento yo fui leonelista. Yo cuando leonel salió como posible... No, yo lo digo. Yo no soy coherente. Yo no soy coherente. Yo no puedo haber hablado antes y haber tenido conversaciones. Haber tenido conversaciones hablando bien de leonel y luego salir a decir que leonel es todo lo otro porque la gente me lo puede sacar. Que demostró que no tiene esta actuación. No importa. Lo que te digo es que en un momento él fue una gran opción política para mí y voté por él. Ahora mismo no lo es. ¿Entiendes? Cambié mi opinión por completo. Entonces yo tengo derecho a eso y ella tiene derecho a eso también. Ahora bien, la coherencia... Pero perdón, ¿obtuviste beneficio cuando votaste por él? No, jamás. ¿Trabajaste para él? Nunca he trabajado en un gobierno. Mi amor, deje el dolor. Perdieron. Pero déjela terminar. Entonces yo entiendo que la coherencia es una virtud maravillosa. Y a mí no me parece que lo que ella hizo fue coherente. Pero lamentablemente la conveniencia pocas veces es coherente. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Yo entiendo que haberse codiado, haberse sentado a comer, haberse confraternizado con esos ladrones y ahora llamarles ladrones así de la forma que lo hizo me parece desafortunado, pero más que malagradecido me parece hasta traicionero porque ella, es que nosotros todos vimos a la condesa ser súper peledeíta, tirarse a los barrios que estaban trabajando porque es verdad que las metas trabajaban y se montaban en guagua y se tiraban a las comunidades. Sí, sí, se decepcionó. Ella trabajaba. Entonces, concha, le generalizar siempre ha sido... La traicionaron quizás. Generalizar siempre ha sido de ignorante y ella sabe, como dijo Isaura, estoy totalmente de acuerdo que en el PLD hay gente valiosa. Ella no debió de haber subido eso así. A ver si este tiene valor, tu opinión. Fue injusta la condesa. ¿Por qué? Porque Isaura ya, Isaura lo dijo. Ella sabe de mucha gente. Ella me dijo, no te preocupes porque tú no te sentiste aludido, es cierto, yo no me siento aludido, no me ofende, a mí no me ofende. Pero hay gente con la que ella sí trabajó que sí son buena gente. Entonces yo creo que fue injusto. Ella misma no es una ladrona. Ella no es una ladrona y trabaja en el PLD. Entonces fue injusto de sobremanera porque no todo el mundo se merece ese maltrato de una gente de adentro. Porque si tú me dices que es olímato que lo dice, que tú sabes que olí opositor, pero cuando era del PLD. No diga Eury Cabral, por ejemplo. No, no, Eury independiente. Eury no, Eury no es eso. Que lo diga Eury. No, Eury es independiente. Eury no es de ninguna. O Julio, Julio, que lo diga Julio. De Dios, de Dios. Ni de Bill Lanfranco, ni de Bill Lanfranco. Exacto. Pero a Julio. Ni de Luisín tampoco. Julio Madino. No, Luisín es... Es independiente. Del sistema, sistema. Asígún. Luisín es tornasol. Como gender fluid. Sí, sí, sí. Luisín es photograe. Entonces yo creo que fue injusto por parte de la Condesa. Yo le daría el mote de injusticia. Porque le faltó control de tanta gente buena, tanta gente trabajadora, que unos pocos supuestamente hayan hecho lo malo, que aún está por la justicia, tiene que demostrarlo, que esperemos que lo haga. No tiene que juzgar a la generalidad, porque yo no soy un ladrón. A mí no me tocó dar ni anuncio del PLD. Adelante. No te des influencia. Tú sabes que hay que tener cuidado con hacerse el gracioso, porque decir que el PLD tiene un grupo de ladrones es como decir que en el PRM todos se equivocan. Cada partido tiene su porcentaje. Claro. En el caso de ella, cuando tú te beneficias y eres parte de... No me vengas tú a decir que tú te diste cuenta que en el PLD hay ven ladrones porque tú no estás. Ahora. Porque caso de corrupción se ve en todos los gobiernos. Eso es como decir, no, el PRM todo el mundo es serio o no. No, no, pero en el PLD se robó. Pero que... Pero tú no... En su gobierno se robó. Y ella estaba adentro. Bien. Pero se robó. Pero y ella estaba adentro. No, no perdamos. Se han equivocado en todos los partidos, como alguien ahora mismo en el PRM que quiere hacer... No. Yo me voy a quitar el robo. Sí. Y se están sacando. Eso es lo que le toca. Pero tú tienes que defender tú tu postura y, además, que la gente debe entender algo. Para tú defender al PRM, tú no tienes que atacar al PLD. Exacto. Tú sales normal y dices, yo a mí me gusta lo que está haciendo el PRM. Yo voy por Luis. No tienes que mencionar. Pero para que el PLD se está vendiendo como opción. Pero la fuerza del pueblo también es su opción. Y ella pone esa opción. No, pero el PLD es opción. Pero lo es. Pero lo es. Puede ser, porque es el partido de oposición mayoritario. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han salido del PLD, como, por ejemplo, los Salcedos, y se afiliaron con el PRM? ¿Y han hablado mal del PRM? No, no. ¿No se enfocaron en el PRM? Exactamente. Entonces, eso es lo que tú debes hacer, para que no te digan, oh, ahora son malos. Ojo, que si hubo una gente maltratada por el PLD, fue don Roberto Salcedo. Exacto. Ciertamente. Eso es verdad. El manazo que le dijeron dos manazos. Fue don Roberto a la licencia en la educación hecha a personas. Le dieron un manazo dos veces. Dos veces, sí. Y el tipo salió dignamente, molesto como un cojones. Como debe ser. Porque este gobierno no lo ha premiado, porque no lo ha premiado. Pero don Roberto nunca dijo ni esta boca es mía. No, soy yo que estoy reclamando por él. Tú eres nuestro sexto hombre, y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Ustedes oyeran esa promoción bien. Ustedes oyeran esa promoción bien. Dice el tipo de que, pero le hace falta como un ritmo. Y me tengo una voz de Alberto Falca. Tú eres nuestro sexto hombre, y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Gracias, Tavo Garay. No voy a decir quién la mezcla ni quién la escribe, porque después se lo llevan. Sí, por favor. Pero gracias a Tavo, que es el que la graba. Y un abrazo para... Al que la mezcla. No vive aquí. Dariel, Dariel. No, Dariel Minaya. Dariel Minaya. Llámenlo, llámenlo. Pero tranquilo, que Dariel sigue fiel. Que él le hace un par de promocioncitas buenas. Dale, fiera. Pero Manolo no ha dejado hablar. El nuevo, con lo que pasa. No, ya el nuevo se fue. Gracias, Rato. Esa es una vez la primera sesión que está. La voz independiente, la voz. Le cogió el sueño. Le cogió el sueño. Hablando de que mañana el nuevo se destacó. Dale. Dale. La Condesa Tato, igual que todo el que graba con Rochi o con Lápiz. Que cuando graba con ellos, después salen peleando y diciéndole esto. Exacto. No, pero se destacó el nuevo, ¿no? Sí. No, hombre, no. Todavía. Pero el primer día de venir te lambón y que hay el nuevo, no lo ha dejado hablar. Ay, ya se destacó. Pero bueno, está el rato. Hello. Espérate. Hello. O se pasa que... Hello. Bueno, bueno, mañanero. Dale. Yo creo que la gente tiene que ser coherente siempre. Si tú te mantienes por una línea, tú tienes que seguir por esa línea. No es que después fuera bueno, es que después fuera malo. Manolo se mudó de donde el alfa y él no dice que eso es malo. ¿Tú te mudaste de donde el alfa? ¿Qué? ¿Lo vendiste? ¿Pero a qué viene este tema? Que no, buen día. Que no, buen día. Buen día, boli. Dale. La condensa lo que está es gestionando sus puestos. No es fácil estar cuatro años afuera jalando a él. Y ojo, eso es algo con lo que yo creo que todos nos podemos solidarizar en la cabina. Todo el mundo está buscando trabajo. Todo el mundo quiere estar bien con el gobierno en turno. Sobre todo los comunicadores. No. Espérate, porque vamos a darle el beneficio de la duda. Yo no, como dijo el Nagüero, tú no tienes que, o sea, que estar de acuerdo con el PRM criticando el PLD. Si ella quiere congraciar con el gobierno de turno, si ella lo que sea, ella ahora, no sé, le gusta más el PRM que el PDD. Todo eso está bien, ese es su derecho, que ella quiera que le colaboren. Yo no creo tampoco que la condensa necesite congraciarse con nadie para vender un producto, porque ella ha hecho un trabajo que está ahí. Y está en unos medios que tienen credibilidad y respeto. Y está preparada para hacer opinión. Y si no está haciendo comentarios políticos. Usted no quiere respetar el derecho que ella se ganó ahora con ser independiente. Eso tiene un precio. Ella ahora es independiente. Sí, esa es. Ey, el lawyer de telauro. Adelante. Mira, siempre, 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 deja mucho de decir el que muerde la mano que le da de comer. De verdad que es feo. Hello. Le van a ir a comer a la condesa, el comité del PLD. Uy, ¿tú qué trajiste la vaina? El comité del PLD comienza a la condesa. Hello. ¿Qué hay, maña, maña? Ey. ¡Ay! ¡Mañanero! Vamos ahí, el chipero. La voz autorizada. Adelante. Vamos aquí, ese tío. Vamos ahí. Vamos. Gracias por ver el video.